Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos todos. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Como cada tarde, un placer, como siempre, poder acompañarlos. Gracias por entrar. Déjanos entrar hasta sus casas. Aquí están ya todos los chicos y las chicas del coro. Cuestísimos con toda la energía a tope para todos ustedes. Mira nada más. Ahí presumiéndole a este gran equipo de producción. Bueno, le cuento que hace unos días recibimos un mensaje de Jorge, quien desesperado pidió nuestra ayuda porque dice que su hermano está destruyendo su vida por una mujer que lo manipula. Y bueno, en una investigación realizada en Europa, se descubrió que un hombre puede perder la cabeza por una mujer cuando está muy segura de tenerla y sorpresivamente se da cuenta pues que no era así. ¿Puede creerlo? Pero mi hermano perdió la cabeza por una mujer. Pues coincide el estudio con lo que dice Jorge, quien no soporta ver como su hermano se deprime por una mujer que según él no vale la pena. Quiere que abra los ojos y que se dé cuenta que está destruyendo su vida por una mujer que no lo quiere y que dice que solo le saca dinero. Vamos a conocer su historia. Estoy muy preocupado por mi hermano. Desde que lo dejó su mujer, ha caído una fuerte depresión. Inclusive ha intentado quitarse la vida. Él ya perdió todo, hasta la dignidad. Yo solamente quiero que se aleje de ella. Ella solamente le saca el dinero y él no lo puede ver así, no lo entiende. Bueno, pues bienvenido, Jorge. Les presentamos a Adriana Ortiz y a Mario Herrera, nuestro abogado, psicóloga. Estamos aquí para hacer equipo, para apoyar sobre esta historia que, Dios mío, ya pudo haber terminado en tragedia con esa escopeta que usted tuvo la latida de descargarla. Qué buena intuición, Jorge. Felicidades por eso. A ver, cuéntenos, ¿qué pasa con su hermano? ¿Usted es el mayor de los hermanos y siempre lo ha sobreprotegido o siempre ha estado como...? Es que es el más chico. Ajá. Es el más chico. Digo, pero ya chico, con 41 años, ya no está tampoco tan chiquito, ¿no? Deje contarle. Somos cinco hermanos, yo soy el mayor, el más chico, desde que éramos pequeños, siempre me tocó cuidarlo. Él y yo somos ojalateros. Ok. Tenemos una familia de ojalateros. Ajá. Entonces, en el primer matrimonio, perdón, duró cinco años, pero no tuvo hijos y la muchacha le resultó coqueta y lo engañó. El primer rompimiento del corazón de mi hermano. ¿Cuánto tiempo duraron en esa relación? Cinco años. Ah, cinco años. Cinco años. ¿Y después? Luego conoció a Teresa. ¿Cuánto tiempo después? Un año más o menos, más o menos. Ok. Un año. ¿Y con Teresa cuánto duró? Con Teresa duró seis años. Teresa ya tenía un hijo cuando la conoció. Él aceptó. Es más, quiere a ese niño como si fuera su propio hijo. Que es la Teresa de la que estamos hablando del caso, que el niño tiene seis años. No, ahorita tiene ya ocho años. ¿Ya tiene ocho el niño? Y lo conoció cuando tenía dos. Cuando tenía dos años. ¿No lo registró con sus apellidos? No lo registró con sus apellidos. Ya venía registrado por parte de ella. Pero lo ha visto como si fuera su papá. Así es. O sea, ellos tienen un vínculo. Ellos lo han mantenido. Sí, exactamente. Sentimental sí. Ahora, cabe señalar que el hermano de Jorge, Rodolfo, da la manutención para ese niño. Desde que se unió a Teresa. E inclusive la busca con el pretexto, supongo, de darle la manutención para el niño. Y ella se lo acepta. Sin embargo, cuando el marido actual de Teresa, porque ella vive con otra persona, le pregunta que qué está pasando. Ella dice, pues que él la está hostigando. Cosa que al parecer no es así. Y él se acerca, sí, yo supongo que con doble intención, pero no precisamente para hostigarla, sino también para darle dinero para ese niño. Y no sé hasta dónde pueda tener derechos, Mario, Rodolfo, sobre ese pequeño. O sea, cuando menos a verlo, a visitarlo, a... no sé. No, si hay, digamos, si existiera algún vínculo legal, pues claro que tendría algún derecho de verlo. Pero no existe ningún vínculo. Y más porque ella ya vive con una pareja que está sufragando sus gastos. Entonces, aquí lo que él está haciendo de darle un gasto es por propia voluntad. No hay ningún vínculo. Incluso si él tuviera que darle una manutención a ella por el tiempo que vivieron juntos, termina en el momento en el que tiene una pareja que sufraga sus gastos. Claro. Ahora, la afectación psicológica que le pueden hacer al niño aquí es súper importante, ¿no? Porque el niño sí pregunta por Rodolfo, sí pregunta por su papá. Sí. Así le dice. Por supuesto, porque además lo que estoy entendiendo es que él es la figura paterna a pesar de no ser el padre biológico, que eso es sumamente importante y que también el niño pues lo conoce más, tiene más tiempo con él y eso puede dañar seriamente su autoestima, ¿no? A lo mejor hasta de sentirse el mismo niño abandonado porque no entienden estas cuestiones que de pronto se dan entre los adultos y este cambio de pareja en el cual se le tiene también que explicar. Y claro que hay un vínculo, aunque no de manera legal, pero sí hay una cuestión ahí del niño que ve... Emocional, ¿no? A Rodolfo como su papá. Claro. Como el papá que él conoce o que está presente y que hace las funciones de un padre, Rosalía. Claro, claro. O sea, a mí me parece como que muy descabellado de pronto, oye, hoy duermes en una casa y mañana despiertas en otra. O sea, para un niño es algo muy fuerte, ¿no? Cortar de tajo con lazos, con estructuras, inclusive con el entorno, con tu propia habitación, tu cama, qué sé yo, tus cosas personales. Pero bueno, déjame hacer una pausa comercial, Jorge, para continuar hablando de este tema y hacer pasar también a su hermano. Es muy importante, sí, estoy muy molesto con Teresa por estar recibiendo dinero de mi hermano. No debe ser posible. Y mi hermano, totalmente, literal, perdió la cabeza por esa mujer. Mala mujer. Y tu hermano está endeudado, tengo entendido, ¿verdad? Está súper endeudado, acabó con todo. Acabó con todo. Pues bueno, vamos a ver por qué lo está haciendo, por qué Rodolfo se está comportando de esta manera. Y obviamente vamos a cuestionar a Teresa, a quien conoceremos después de esta pausa comercial. Sobre todo, si no le interesa a Rodolfo, ¿por qué sí extiende la mano y recibe ese dinero que Rodolfo le lleva supuestamente para el hijo, ¿no? Y además, ¿por qué le dice al marido que la está hostigando su ex cuando realmente no es cierto? Voy a la pausa comercial y los leo. Recuerde, código QR no se vayan. Hermano intenta quitarse la vida por una mujer que lo manipula. Trataría de llevarlo a algún lugar para que lo ayuden y tratar de dejar a esa mujer. Darle consejos y decirle qué es el peor error que él puede hacer. No, pues hablaría con él, obviamente, y depende del caso que sea, pues pediría ayuda realmente, porque eso quiere decir que algo no está bien con él. Le diría que eso no está bien porque el hecho de que él esté feliz o esté contento no depende de una mujer. Pues realmente no dependería de nadie, ni de una mujer, ni de un hombre, ni de nadie más que de él mismo. Ahora, estaba yo cuestionándole a Jorge sobre su hermano, sobre Rodolfo y esta relación entre Teresa y su nueva pareja. ¿Cuánto tiempo pasó entre Teresa se logró, no sé, aliar con la otra persona o tiene esa relación? Y me estaba diciendo usted que al mismo tiempo que vivía con su hermano Rodolfo, andaba con la otra persona. Al mismo tiempo que sí, casi cuando estaban terminando, fueron seis años que duraron ellos. Se puede decir que a los cinco años y medio ella empezó a comportarse más extraña, pero ya después me supe por su hermana y que estaba viendo otra persona. O sea que dejó a Rodolfo y se fue con la otra persona. Dejó a Rodolfo por otra persona porque mi hermano le cumplió las expectativas económicas que necesitaba. Cuando realmente Rodolfo sí se endeudó y sí lo cumplió. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, fue esto muy molesto porque mi hermano, desde la mañana hasta el anochecer, trabajando y trabajando y trabajando, sacando los carros, limpiándolos, haciéndolos, terminándolos de pi a pa, todo, perfecto. Y llegando, este cobraba su dinero, todo el dinero a ella, todo, 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 todo. Pero así fue siempre. Así fue siempre, así fue siempre. Inclusive, ya después, cuando pasó el tiempo que conoció a la otra persona, ya le exigía más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Él ya no sabía qué hacer, se endeudó, sacó tarjetas de crédito, las agotó, ya no tuvo más dinero y empezó a empeñar cosas. Empezó a empeñar todo eso, terminó con el taller, completamente. Éramos dos talleres más. ¿Se vinieron a la quiebra? Exactamente. ¿Y ya nada más queda un taller? ¿Y usted lo administra? Yo lo administro. No lo vaya a soltar, ¿eh? No, yo ahora yo lo tengo como trabajador mío, a mi hermano. Pero, inclusive, ha ido tan mal, tan mal, tan mal la depresión que ha tenido él, que cuando no va al taller, lo iba a buscar a su casa. En esa ocasión, pasó el lado del, preveniendo el accidente. Él tiene una escopeta en su casa, él ya agarró el alcoholismo y por intuición, intuición, le quité los cartuchos a ese rifle. ¡Qué bueno! Por intuición, se los quité y le dejé su rifle ahí. Al día siguiente, tampoco se presentó, yo fui a buscarlo. En el momento que abro la puerta, lo que alcanzó a ver es a mi hijo, a mi hermano, sentado, con el rifle así en la boca. Me vio y jaló el gatillo, pero no salió nada. Yo ya le había quitado los cartuchos. Afortunadamente, afortunadamente no. Y fue cuando él más se derrumbó, empezó a llorar, disculpa a mi hermano, yo lo regañé, mira hermano, está mal lo que estás haciendo, es una mala mujer, no te merece, no te merece. Tú le das todo, le das todo para ella, para el niño. Aunque fuera buena mujer, o sea, no es, yo creo que no, ninguna situación, ninguna circunstancia es válida como para quitarse la vida, o sea, por Dios, hay que buscarle la solución. No, me imagino, imagínate, Adriana, que se deja de bañar días, se pierde, no quiere ni siquiera salir de su casa, o sea, está en profunda depresión, y obviamente hay que rescatarlo, ¿no? Y es muy grave, porque ya hay un gesto suicida, o sea, ya hay un acto que no se logró consumar afortunadamente por tu intuición. Exactamente, pero está ya la idea implantada de querer terminar, a lo mejor, no con su vida, sino con su sufrimiento interno, y que encuentra una salida en esto, y hay que tomar ya acciones inmediatas, Rocío, para prevenir este tipo de cuestiones. De hecho, ya no lo tengo, ya no está solo, ya lo tengo en mi casa, cuidándolo, pero aún así se da sus escapadas. Teresa, creo yo, que tendrá que entender, pues también, que si ya se terminó la relación, y que si ella además decidió terminarla, pues tampoco tiene por qué estar recibiendo dinero de una persona a la que supuestamente no quiere, ¿no? A ver, por favor, vamos a recibir a Teresa, adelante. Rodolfo no entiende que lo nuestro terminó, estoy harta que me siga buscando. Ahora tengo otra pareja, si lo llego a recibir es por lástima. Para mí fue un error haber vivido tanto tiempo a su lado. Bienvenida, Teresa. Un error haber vivido tanto tiempo al lado de Rodolfo. ¿Por qué error? Si al final del día cumplió todos sus caprichos, tengo entendido que dentro de esos caprichos había uno absurdo, entre comillas, como el, por ejemplo, pedirle que tu hijo fuera a una escuela privada, pagando a colegiaturas muy altas, cuando no tienen las posibilidades, y digo yo absurdo, porque, oye, si la educación gratuita está ahí, este, en México, y es nuestro derecho, es uno de los tantos derechos que podemos tener como ciudadanos, pues, ¿por qué no llevar a tu hijo a una escuela pública? ¿Por qué exigir que lo mandaran a una escuela privada? ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a esa vida, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo sea el caso, porque él no dice las cosas como son. Su hermano nunca me dejó trabajar, se puso de celoso, y es que ¿cómo vas a salir? Ni siquiera me dejaba ir a la calle. ¿Y eso qué tiene que ver con las exigencias que pudiste tú haberle tenido a Rodolfo? Porque yo quería un futuro para nosotros mejor, quería calidad de vida. Cuando hablas de nosotros, ¿hablas de quiénes? De Rodolfo, de mi hijo Simón, y obviamente mío. Ya no te entendí. ¿No empezamos tu presentación con tu propia voz diciendo que estás arrepentida inclusive de todo el tiempo que pasaste con él? Sí, porque todo el tiempo era, es que no puedes salir, es que no quiero que vayas allá. Incluso cuando iba a visitar a mi mamá y eso, me decía que no saliera o que iba muy provocativa. No, pero tú lo aceptaste. No, no, no. Tú siempre lo has visto a él como una víctima. No, no, no. Y se gastaba todo el dinero, todo el dinero que mi hermano le daba, se lo gastaba en su familia. Pero no me dejaba trabajar. O sea, yo le di como opción de que fuéramos a trabajar. No te dejaba trabajar, porque él te ama. No, no es me ama, más bien es una pincha posición que siente por mí siempre. Siempre fue así. No, 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 perdóname, pero tú no ves las cosas desde ahí. A ver, yo las... No estás en ese círculo y no te das cuenta. Él no ve las cosas desde ahí, yo las veo desde muchos puntos de vista, que quizá tú tampoco las veas. Yo te pregunto entonces, si eres una mujer tan digna y tiene las cosas tan claras, ¿por qué a la fecha le sigues extendiendo la mano y recibiendo dinero a Rodolfo para tu hijo y ni siquiera el niño tiene derecho a ver a su papá, pregunta por su papá, tú se lo niegas y además tú ya tienes otra pareja a la cual le mientes y le dices que Rodolfo te está buscando a ti cuando no es verdad. Es abusivo mientras... Respondes después de este consejo, por favor, para que pienses bien lo que vas a responder porque digo... ¿Es válido que una mujer reciba dinero de su expareja si no tienen hijos y ella ya vive con alguien más? No, no es válido. Pues creo que si ella ya está con otra persona, creo que esa persona se tiene que hacer cargo de ella. No, porque se está aprovechando de esa persona que no tiene hijos, estuvo con él, pero pues no es justo, tiene que trabajar ella y él no tiene ninguna responsabilidad nomás porque estuvo con ella. No, la verdad no, yo siento que no es correcto porque ella está con alguien más y además ¿por qué tendría que depender de alguien que ya no está en su vida? Bueno, pues ahí están los sondeos. Sondeos, mi hermano perdió la cabeza, es lo que piensa Jorge acerca de su hermano Rodolfo y aparentemente la cabeza la ha perdido por ti, Teresa. ¿Escuchaste lo que dijeron las personas del público? No tendrías por qué estar recibiendo dinero de una persona con la que ya no tienes ninguna relación, pero además la que no tiene nada que ver en la vida de tu hijo, o sea, deberías cuando menos de tener un poquito de respeto hacia tu hijo y si tu hijo pregunta por su papá, a quien tú le presentaste y obviamente lo hiciste crecer, es su figura paterna, ni siquiera, o sea, no solamente desaparecérselo como por arte de magia, pero además, qué delicado que tú sí recibas dinero, sigas recibiendo dinero de Rodolfo. Pero yo acepto el dinero porque él amenaza con quitarse la vida, Rocío, o sea, de esa parte no lo han dicho. Le estás haciendo un favor. Y es un vividor, es una vividora nada más. No soy una vividora, él va y me busca, me llama por teléfono, está en constante... Pero hay que recibas el dinero. ¿Y cómo le hago si ese dinero es para el niño? A ver, él es lo que me dice, incluso yo estoy teniendo problemas ahorita con mi esposo. ¿Y qué le dices? ¿Por qué él me está diciendo por qué me busca y por qué me busca? ¿Ni siquiera es tu esposo, ya te casaste? Bueno, con mi pareja. Ah, ok, o sea, tu concubino. Yo ya le tengo un respeto grande a él porque se lo ha ganado. Ajá, de veras. Perdón, pero se lo ha ganado. ¿Tú crees que lo respetas recibiendo dinero escondidas de otra persona? Es que no lo respeto. ¿Él sabe que recibes dinero? Pues no le veo al caso. ¿O sabe nada más lo que tú le quieres decir? ¿Cómo que no le ves al caso? Ah, pero sí le ves al caso decirle que te anda buscando para meterlo en broncas a él y para meterle ideas, no sé. Obviamente él se entera de las situaciones. Para que te celes, para que veas que soy deseada. Por Dios, Teresa, te voy a decir algo y como mujer te lo voy a decir. Muy poco inteligente de tu parte como mujer, estar dando celos y picones entre dos hombres porque esto pudiera terminar hasta en una desgracia y de verdad, ¿cómo para qué? No, porque a mi pareja yo la estoy respetando. No, 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 no. ¿Quién es el que insiste y espera a que yo salga de casa y yo esté allá afuera de mi casa? Ajá. ¿Y tú qué tendrías que hacer según tú? A ver, Teresa, y tú si tuvieras dignidad, ¿qué podrías hacer? ¿Qué has pensado en poder hacer? No, no, le dije que ya no me moleste, que yo ya estoy feliz con alguien más. No, no me molestes, pero dame la una antes de irte, ¿no? No, incluso antes de yo alejarme de él, yo le dije, es que vamos a pensar bien las cosas, recapitulemos, vamos a... Permíteme trabajar. Y él me dijo, no, 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 es que tú eres mi vida. Tú no puedes salir a la calle así, tú no puedes estar... Teresa, o sea, a ver, Teresa. Dime. ¿Tú empezaste una relación con tu actual pareja estando viviendo con Rodolfo todavía? Pues sí, pero es que siempre me le pasaba celando y como dice, ¿no? Tanto estás diciendo y diciendo y diciendo, pues oye, obvio. A ver, espérame, espérame, espérame. Teresa, es que escúchate. Mira, hay una cosa que se llama congruencia y la debes de tener cuando abras la boca. Antes de abrir la boca, tienes que tener esa congruencia. No conecta lo que estás diciendo con lo que haces. ¿Me explico? Dices que te celaba, que no te dejaba salir. O sea, no me dejaba salir. Que no te dejaba trabajar. Y entonces, ¿en qué momento te involucraste con René? Porque él vive... Bueno, no vive. De hecho, él se casó, estaba con su pareja, las cosas no resultaron. Él era mi vecino años atrás. Cuando yo voy a visitar a mi mamá, me lo encuentro a él, nos ponemos a platicar, nos llevamos muy bien, congeniamos. Él sabía que tú tenías una relación con Rodolfo. Él sabía que ya andaba muy mal con mi pareja. No, pero vivías con Rodolfo. Sí, lo sabía. Y aún así le entró y empezaron ustedes una relación. Ajá, incluso él me dijo, es que tu hijo es una adoración, porque él conoce a mi hijo Simón. Y ya lo empezó a tratar y eso. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo intentamos? Y yo la verdad sí, sí pequé, la verdad sí en decir, pues sí, vamos a intentarlo. ¿Y se quedó Rodolfo? No, pero yo con él lo intenté. Le dije, déjame trabajar, vamos a hacer las cosas. Ni siquiera salíamos de viaje, Rocío. Pero entonces, a ver, pero ¿cómo le decías? Vamos a intentarlo. ¿Y andabas con René? No, en ese entonces todavía no. Ok, ¿cuánto tiempo dobleteaste? O sea, anduviste con René y ya vivías con... Un año, dos meses. ¿Qué es? Yo haciendo cálculos que seis meses. ¿Cómo le hacen? No, bueno. O sea, ¿cómo le hacen? Déjame hacer pasar a Rodolfo. Adelante, por favor. Adelante, Rodolfo. Quiero una oportunidad más. Quiero luchar por su amor. Quisiera regresar con mi exesposa. No dejo de pensar en ella. Quisiera darle una vida mejor. Soy capaz de ser su esclavo y dejar que haga de mí lo que quiera. Ella sabe que quiero mucho al niño. Quisiera intentarlo por él. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Terosio. ¿Cuánto se ama a usted? Pues yo no sé cuánto me amo yo, pero sí amo bastante a Teresa. ¿Por qué la ama? Pues porque siento que es el amor de mi vida y que como ella no habla otra... ¿Qué cualidades ama de Teresa? Pues que es hermosa, que es hogareña, que... ¿Hogareña? Pues sí, sí, porque yo mi casa está limpia, mi comida... Estaba, porque ya tiene rato que no vive con usted. Bueno, sí. ¿Qué tal la convivencia? Estaba muy bien, porque yo trataba de llevarla a comer, al cine, a darle cualquier gusto que ella quisiera. Ajá. ¿Y ella le daba gustos a usted? Pues en su momento sí. ¿Cómo cuáles? Pues te comento, una casa limpia, una comida rica, un paseo bien, salir como lo que éramos, una pareja, una pareja. ¿Y en qué momento se supone que cree usted que falló la relación? Cuando me empezó a faltar el dinero. ¿Y usted cree que eso es amor, Rodolfo? Pues en este momento ya no sé ni qué sea real, ¿no? Porque... Pues depende lo que para usted sea una pareja. Y depende para lo que usted sea un matrimonio o una familia. La familia, Rodolfo, según mi concepto y lo que yo he vivido, la familia tiene que estar unida. En las buenas, en las malas y en las peores. Entonces, es cuando tenemos que hacer el equipo que tenemos que hacer. Y tiene que haber similitud en valores, en principios, en proyectos de vida, en tantas cosas, señor mío. Pues sí, Rocío, pero yo traté de trabajar, de echarle más ganas adentro. Y bueno, lo hice, lo hice. Desafortunadamente te comento, el dinero no me alcanzó, acabé con todo. No, pues es que, a ver, señor, no hay dinero que alcance si solamente se está pidiendo y pidiendo y pidiendo y exigiendo y la otra parte no aporta. ¿Usted prohibía, Teresa, que trabajara? Sí, porque esa es la obligación de uno como hombre, trabajar para mantenerle, para tenerle todas sus necesidades. No, precisamente, pero respetable si ustedes llegan a ese acuerdo y si la mujer se quiere quedar en casa y el hombre quiere salir a trabajar. Pero entonces, cuando esos roles son de esa forma, se entiende que debe haber algo implícito que es esencial en una pareja, en una relación. Se llama respeto, se llama fidelidad y se llama confianza de parte de usted. Pero me pregunto, ¿usted recibió el respeto que usted se merece al hacer su parte y salir a trabajar y traer las cosas para poder proveer a su familia? Déjame hacer una pausa y tengo que escuchar, tenemos que escuchar a Mario sobre ese dinero que usted le va a dar a Teresa. Pues yo no sé cada cuándo se lo dé, pero aparentemente se lo da para su hijo. Sí, para los gastos del niño. ¿Sabía usted que ella no le dice sobre este dinero a su actual pareja? Pues no me importa si le dice o no. Yo, con que ella tenga un dinero para gastar, ella y el niño, con eso es suficiente. ¿Pero tú puedes ver al niño? No me lo ha dejado ver suficiente. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo le ruego y le digo, déjame ver a mi niño, quiero verlo, porque es mi adoración, es mi hijo. Regresamos con Mario a ver qué es lo que aplica aquí en términos legales. Voy a la pausa comercial y regreso con más de este tema. Por supuesto, vamos a conocer a René, que es la actual pareja de Teresa. ¿Qué hará cuando se entere que Tere recibe dinero de parte de Rodolfo? Regreso. No, no lo haría. Por respeto a mí, porque si ella está con alguien más, ¿para qué luchar por algo perdido ya? No, jamás. Porque si esa persona no está contigo, no merece que tú le des algo más a ella. No. Ya vivo con alguien más, ya es como, pues ya tiene otra persona, ¿no? Ay, Dios mío. La dignidad por encima de todo, ¿no? Yo creo que tiene que ir por delante siempre. A ver, Mario, nos quedamos en esta parte donde, pues, Teresa estará incurriendo en algún delito, está cometiendo alguna ilegalidad o simplemente es un acto inapropiado, moralmente, moralmente inapropiado el que esté recibiendo dinero a escondidas, además, por parte de Rodolfo, quien además ha sido la imagen paterna de su hijo. Sí, es un acto únicamente impropio, ya que él no tiene una obligación legal para darle algún recurso. Como ella ya vive con otra pareja, él solventa los recursos que ella pudiera absorber. Entonces, únicamente sería una donación, es decir, es un regalo de dinero. Ella lo puede utilizar para comprarle algo a su actual pareja o para regalarse a alguien más y no hay ninguna obligación. Ahora, el hecho de que Rodolfo haya conocido a este niño tan chiquito, de dos años de edad, hoy tenga ocho, e inclusive el niño pregunte por él y él quiera ver al niño, ¿no basta como para que Rodolfo pudiera proceder para poder actuar legalmente? No, tampoco, porque como no tiene una responsabilidad legal sobre él, tampoco viceversa, él la pudiera reclamar. Es decir, si yo fuera con un juez para decirle que quiero ver a una persona ajena, pues diría que no es posible, más siendo un menor de edad. O sea, legalmente no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, psicológicamente, ¿qué afectaciones tan fuertes, qué manipulación tan grande se está llevando aquí de parte de Teresa? Hacia el niño, hacia Rodolfo, hacia el propio René, que es la actual pareja. O sea, yo creo que no la conoce, ¿no? Mira, hay implicaciones importantes, sobre todo para el menor, porque acuérdate que como adultos podemos procesar la información y tener elementos para enfrentar los desafíos de la vida. Pero estamos hablando de un pequeño, en este caso tu hijo, que se puede ver afectado seriamente a nivel de su autoestima, a nivel de creer que él no es suficiente, que no merece ser querido, que pudo ser incluso abandonado, aunque a lo mejor no es así, por parte de Rodolfo. Que tenga estos problemas para poder identificarse incluso él con tu actual pareja, ¿no? Que no sabemos si va a ser la definitoria, ¿no? Eso ya es una cuestión que a través del tiempo veremos. Y si tu hijo tiene una imagen y luego otra y luego otra, puede estar realmente confundido. Y a lo mejor todo el bienestar que tú quieres para él a través del dinero, no va a ser suficiente para construir una adecuada salud mental y una persona fuerte. De hecho, por eso es que yo no he querido que el niño vea a Rodolfo. ¿Pero por qué recibes el dinero? Porque es lo que te decía, él me amenaza y me dice que me voy a matar y cosas por el estilo. Pero yo sé que él no tiene ninguna obligación legal, pero tampoco puedo estarle permitiendo las visitas de él a mi niño porque él se hace otras ideas. Pero, Rocío... Ya ahorita he tratado yo... Permíteme tantito. Ya ahorita yo he tratado de ir hablando con él y diciéndole la situación. Obviamente no le voy a decir. Ay, fíjate que tu papá me votó, se buscó a otra y ya no está con nosotros. Porque no es cierto, además. Pues no, Rocío, porque ella fue la que decidió irse de mi casa. No el que ve como figura paterna. Pues yo al fin y al de cuentas soy su papá. El papá le dice ser biológico, pero ser biológico nunca vio por él. Por eso. Pero yo no le puedo decir al niño eso porque él no sabe bien, a ciencia cierta, que Rodolfo no es su papá. No, a mí lo que me espanta es que... O sea, él no ve como figura paterna. A mí lo que me espanta es que... ¿Te conoce a ti, tu hijo? Pues sí, afortunadamente... Pues es su mamá, Rocío. Afortunadamente yo... Mi hijo es mi vida. Por eso yo la verdad sí dije, yo lo tenía en escuelas privadas, siempre trataba de tenerlo bien. Tratamos de dejarle lo mejor de la vida para que viviera bien mi hijo y fuera alguien en la vida. A ver, Rodolfo, algo que tienes que ya comenzar a procesar y de verdad meterte en la cabeza es... Simón no es tu hijo. No, no es mi hijo, pero es como si lo fuera, Rocío, porque lo crie desde pequeño. No, porque ya no te permiten verlo y ya escuchamos que legalmente tampoco puedes hacer nada para poder verlo. No, no lo puedes ver y así lo ha dicho el abogado, quien es el conocedor de la ley. O sea, no se puede hacer nada para que tú puedas ver al niño, a Simón. Una, dos. ¿Por qué seguir insistiendo en entregar dinero que bien te hace falta, bastante te hace falta? Rocío, la amo. Porque si ya quebró... La amo, Rocío. Te comprendeció. Yo quiero que regrese conmigo, porque ella va a tener una mejor vida conmigo. Ok, Rodolfo, el amor no se compra. Pues no, Rocío, yo lo sé que no. El amor no se compra. Y ella ya dijo que no le interesa el dinero. Ahora, Teresa, no te interesa el dinero, pero ¿por qué no se lo regresas al hermano? Porque cuando menos no tiene la dignidad de decir, a ver, ok, voy a hacer como que se lo recibo, pero voy con su hermano y le digo, a ver, Jorge, ten el dinero. Me da mucha pena, pero yo no puedo quedarme con este dinero. Aunque sea que quede entre tú y yo. Siempre me ha atacado. Siempre, siempre se le ha debido atacándome. Porque si me digo que tú eres un principio, me di cuenta. Sí. Yo le decía a mi hermano, pero... ¿Tú vivías con nosotros? No, 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 no. Es que, Rocío, siempre hace falta, siempre hay necesidades. Yo siento que tu hermano nunca va a alcanzar. Así es que trabaja. Nunca va a alcanzar. Mi hermano... Tú también trabajas. Tú también tienes necesidades. No, 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 no. Porque siempre haces así. Pero yo me importo ahorita. Que me importa, son ellos. Son ellos, Rocío. Mi hermano es... Son ellos. A ver, Adriana. No, no, no. Yo quiero decir una cosa bien importante. De pronto tenemos mitos del amor y nos enseñan que el amor es dar, 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 dar y quedarte vacío. Y no es así, Rodolfo. El amor parte de un principio y es dar y recibir. Y no hay nada por encima de tu amor propio porque entonces no es amor. Es dependencia, es baja autoestima, es muchas otras cosas, pero eso no es amor. Y para poder querer a otro, te tienes que primero querer y respetar. Ese es el principio de todo. Y yo creo que si hacemos conciencia, Rodolfo, llegaremos al punto donde empezamos cuando entraste aquí. El amor viene de ti. Tú no te amas. Pues sí, yo amo a los que están a mi alrededor. Y te comento, Rocío, yo hago todo lo posible porque ellos estén bien. Pero tú tienes que estar bien. Son mi vida, son mi sustento. Tú tienes que estar bien. Él es mi hermano. Estoy bien. Yo lo quiero. Nunca lo dejamos. Nunca lo dejamos. Nunca lo dejamos. No, no, no. De personas como tú. Rodolfo, es que no estás bien. Yo le pedía un compromiso. Estoy bien, estoy bien. No estás bien. A ver, ¿qué hubiera pasado? De verdad, no tienes hijos biológicos, pero puedes adoptar un hijo, por Dios, o sea. Y además hay hombres y mujeres que se realizan no teniendo precisamente hijos, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si tu hermano no hubiera descargado esa escopeta? Ni siquiera podríamos estar aquí. Pues tal vez un error mío, ¿no? Porque estaba yo tomado. Fíjate nada más qué error. Pues estaba tomado, Rocío. Pierdes la vida por un error. Fue un arranque de coraje, de desesperación. Un error irreparable hubiera sido. Afortunadamente no pasó nada, Rocío. Y estoy aquí. Afortunadamente no pasó nada porque tu hermano andaba atrás de ti. Ahora, tienes 41 años. Sí, es posible. Tú no puedes estar dependiendo de los demás, ni los demás tienen que andarte cuidando como si tuvieras tú, no sé, cuatro meses y cinco meses y andas gateando o empezando, ¿no? Como que hacer tus primeros pininos para enfrentar el mundo. Pues no, Rocío. Yo con mi hermano pues siempre hemos sido muy allegados y siempre hemos estado, desde que yo era pequeño, él siempre me ha estado trayendo. Sí, bueno, pues si fue su idea venir aquí. No, pues no sé por qué, no sé por qué, hermano, si yo estoy bien. Porque está desesperado. Estoy bien, estoy bien. Por eso es una ayuda, porque necesitas ayuda urgente. Rodolfo, estoy bien, trabajo, estoy fuerte, puedo generar, puedo volver a hacer lo que decís. Eso sí, porque eso depende de ti, siempre y cuando lo entiendas, lo asimiles y quieras trabajar en ti, para eso estamos aquí. Ahora, queremos ayudarte, pero mi pregunta es... Pues ayúdenme que regrese con ella, ayúdenme regresando con ella y conmigo. Es que es lo que necesito, es lo que necesito, Rocío. A ver, eso no cuentes conmigo, primero, porque no es una relación, en primer lugar, la señora ya tiene otra pareja. Que tenga dos o tres, no importa, yo la quiero, yo la amo, yo quiero estar con ella, quiero estar con mi hijo. Rodolfo, quiero estar con los dos, está con ustedes, está con ustedes. Rodolfo, el amor es de ir y vuelta. Tendría que ella estar enamorada de ti, no nada más tú, de ella, esa es una, dos. Tu hijo te quiere mucho. Me quiere bastante. Ni siquiera te lo ha podido decir, porque ya ni lo ves. Tengo contacto con él mediante su hermana de ella. ¿Eso es lo que querías? Lo único que le digo es, ya es algo. Yo tengo contacto con Aidee, con su hermana de ella. No, es lástima, pido cómo está. Y, pues, ella es la que me dice. ¿Pero tú lo has visto al niño? Se ven y son muy pocas veces. No lo debes, o sea, no deben ni siquiera de insistir, porque legalmente te puedes meter en un problema. No debes ni siquiera de insistir, pero además, si realmente quieres o amas a ese niño, hazte un favor y hazle un favor a ese niño. No vayas a hacer una tontería y vayas a buscarlo o vayas a insistir en verlo, porque, señor mío, además de la bronca legal en la que te puedes meter, la afectación psicológica a ese menor puede ser muy grande. Lo estarías confundiendo tanto o más que su mamá. Pero más confundido, Rocío. Más confundido. Desde que era un bebé. Desde que era un bebé, Rocío. Más confundido todavía. Imagínate que ni siquiera sabe del papá biológico y luego te conoce a ti y luego está conociendo ya otra persona, que es Adrián. Exacto, dice Teresa, o sea, como que no le cae. A ver, la persona, la persona que realmente ha provocado todo esto, ¿eres tú? No, no es así. ¿Por qué no te das cuenta que realmente él está haciendo su vida? ¿Quién se involucró con el papá de Simón? ¿Quién? ¿Yo? No. Adriana. ¿Quién? No, pero es que él no nos ha dejado vivir. ¿Quién se involucró? Él siempre está de metiche en la situación. ¿Quién se involucró con el papá de Simón? Tú. Yo. Pero yo lo que es, Rocío. ¿Después con Rodolfo quién? Rocío. Yo. ¿Y con Adrián? No, es Adrián. Digo, René. Yo. Ajá. ¿Y entonces quién es la responsable de la confusión del niño de tantos hombres? ¿De qué voy a hacer con mi vida? Pero el niño ni siquiera se acuerda de su papá biológico. Por eso ahorita te estoy comentando. No, pues no lo conoció, no lo conoció. Ahorita te estoy comentando que por eso yo no le he querido que vea al niño, porque tengo que buscar la manera apropiada de llegar con él. ¿Cuál es la manera apropiada, según tú? Pues ahorita estaba conociendo a René, está viendo cómo es. Ya lo conoce desde hace tiempo, porque me vieron la cara y se fue tan bien, pero no, no, no. Otra vez, yo voy a un consejo, en verdad, yo creo que la manera apropiada es que primero te conozcas tú, te trates para que sepas guiar a un niño. Imagínate, si no sabes guiar tu vida. ¿Sabes que vive con otra persona? Depende en qué término. Si ella quiere regresar conmigo, sí, y si no, pues no la buscaría. No, porque él ya está haciendo su vida y es libre de hacer cada quien su vida por separado. No, porque pues ya está con alguien más, ¿no? No encuentro el sentido para buscarla de nuevo. Pues no, eso sería hacer lo que se siente importante. No, obviamente porque me tengo un valor y sé que si él ya está con alguien más, por obvias razones, yo ya no tengo que estar ahí. Mira, el sondeo, eso es, así, o sea, hay que darse valor, hay que quererse, ¿no? Sí me quiero, Rocío. Hay que tener dignidad. Me quiero y me quiero mucho, Rocío. ¿Según Jorge, no? Es que mi hermano, pues, él ya hizo su vida y todo. ¿Qué pasó con el taller? Pues desgraciadamente acabé con todo, porque las deudas sí me agobiaron, pero... ¿Y por qué? Pues porque el dinero no me alcanzaba, porque... Porque, pues igual mi hijo tiene que... ¿Y por qué no le alcanzaba el dinero? Pues porque mi hijo tiene que vestir ropa buena, tiene que ir a buenas escuelas, mi mujer tenía que estar bien vestida. Pues sigue sin alcanzarle, porque las deudas ahí siguen, ¿no, Jorge? Ahí siguen. Pues sí, pero trabajando tienen que salir, Rocío. Tienen que salir poco a poco. Por supuesto, mientras no haya fugas. O sea, claro que tienen que salir y claro que se puede recuperar y claro que puede volver a tener el taller y cada uno, claro que puede volver a levantarse. ¿Sabe por qué, señor? Porque es un hombre trabajador. Punto. Pero no va a salir dinero de la nada ni de abajo del piso si uno no hace nada, Teresa. Y no se vale que uno esté extendiéndole la mano a una persona que está trabajando y que está haciendo lo propio y además mintiéndole a tu nueva pareja. Pero yo no le exijo, Rocío. Es lo que quiero que me entiendan, porque yo ni siquiera le digo que no. A ver, a ver, o sea, tú eres... Ahorita me está dando una opción, si se lo puedo dar a él, pero él es un patán conmigo. Siempre, siempre, siempre ha sido una persona que no me afecta. No, Rocío, todo el modo yo le doy el dinero. Es un patán porque defiende a su hermano, porque está viendo que estás abusando del amor que te tiene el hermano. No lo dejas ser, no lo dejas ser un hombre. No lo dejas ser responsable. Soy un hombre, te lo demostré. No, 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 no. Siempre está, en cualquier detalle por mínimo, siempre está alegando. ¿A qué le llamas ser responsable? Porque el señor ha sido responsable. Más bien, se ha pasado de responsable. No, Rocío. Ha tenido responsabilidades que no le corresponden, pero que tú le impusiste. No tiene amor propio, simplemente, desde el hecho de que no me dejara trabajar, porque yo, porque se pusiera de celoso, oye, si supiera lo que vale y que realmente es una persona bien trabajadora, que eres una persona que vale la pena, obviamente podría haber trabajado, pero tú siempre decías, es que no, te va a haber un hombre, te va a haber eso, te va a haber un otro. No, 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 simplemente sabes lo que tienes, sabes lo que vales y le echan los kilos por tu mujer. ¿Alguna vez trabajaste, Teresa? Sí, claro. ¿Cuándo? Sí, en sí yo la conocí trabajando. Antes de conocerlo a él, con mi expareja. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo trabajé? Estuve trabajando 10 años, de hecho, con mi expareja. Yo la conocí a ella. Te voy a contar esto, que sí me duele, porque sí es algo muy pesado para mí, pero él lo sabía. ¿Qué? Yo estaba con mi expareja. ¿Con el papá de tu hijo? Con el papá de mi hijo, compramos una casa en Cuernavaca, compramos un departamento, una camioneta y un carrito. Teníamos un local de reparación de celulares. ¿Y qué pasó con todo? Cuando se separaron, se lo quitaron todo. Se lo quitaron todo. Entonces, cuando yo la conocí... Conoció a una persona y de la nada dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no soy feliz. Ahí nos vemos. ¿Y por qué te dejaste ir? No peleé, no peleé, porque las cosas las puso a nombre de su mamá. O sea, yo me quedé con la... Tontamente. A ver, ¿tu hijo tiene los apellidos de tu papá? ¿De su papá? No, está como mamá soltera. ¿Qué? No se lo merecía. No, oye, me puso... ¿Quién no se lo merecía? ¿Tu hijo? No. Porque le estás quitando... O sea, le quitaste los derechos a tu hijo. Pues sí, pero yo podía salir adelante. A final del día, lo que yo le digo a él, yo quería salir adelante. A ver, vamos a hacer un paréntesis ahí, porque ese es uno de los graves errores que muchas mujeres cometen y que pensando con la víscera o en el calor del enojo y demás, toman decisiones totalmente fuera de lugar. Pero, o sea, no se ponen a pensar en la afectación al menor Mario. Piensan que le hacen un mal a la expareja. O sea, si quieren vengar con la expareja, ay, no, no se lo merece. No se lo merece. Yo puedo sola. Y ahí viene la capa de Superman, ¿verdad? Pero, ¿y el niño? Sí, como siempre hemos platicado, es terrible, es imposible cuando utilizan al menor como moneda de cambio. Aquí fue utilizado como una venganza y al utilizar únicamente sus apellidos, pues ya le destruimos al menor de edad sus derechos de heredar. Entonces, todo lo que pudo haber estado, fíjate nada más, a nombre de la mamá, lo hubiera heredado la expareja y al final hubiera sido de su hijo. Pero en el momento en el que pensamos visceralmente, ya le bloqueamos cualquier posibilidad. Aquí sí el menor pudiera buscar su paternidad y el reconocimiento del padre para que sí le, pues pueda llevar los apellidos y si se haga este cambio. Es un procedimiento que él deberá de utilizar, de hacer en mucho tiempo. Pero de pronto, y si nunca le avisa, pues ya se los eliminó. Pero no hay problema, porque yo le estaba dando eso. Esa calidad de vida se la estaba dando. Eso es lo que quiero preparar a mi hijo para eso. Si no es la primera comunión. O sea, para eso tienes que ir con un psicólogo, porque yo creo, Teresa, que esa es información muy delicada que tienes que saber transmitirla a tu hijo. No es algo sencillo. El niño puede irse para todos los lados que tú no te puedes imaginar. Si no sabes hacer las cosas correctamente, ¿no, Adriana? Totalmente. De hecho, sí, es muy importante que tu hijo pueda ya acudir con un especialista en terapia infantil y pueda justo ir elaborando todas estas cosas por las que está pasando. No se puede tapar el sol con un dedo, Rocío. Claro que no. O sea, el niño tarde o temprano va a preguntarte muchas cosas que conforme avance el tiempo van a ser más difíciles para ti de irlas comentando con él. Entonces, tiene derecho además a saber la verdad. Obviamente, no la verdad, como mencionas, de tu papá me votó. No. Es la relación de él con su papá biológico y cómo han sido las cosas. Claro. O sea, una verdad adecuada a la edad del pequeño que tiene que ir él ya teniendo esa información. Es también un derecho. No, y además, no sé, se me ocurre. Imagínate tú que cada que tenga Adriana, digo, Adriana, Teresa, una nueva pareja, ¿le va a estar cambiando el papá? Así es. O sea, ya no entendí. No, de hecho, por eso, Rocío, perdón, por eso es que yo decidí ya no permitirle ver al niño porque él está mal. O sea, desafortunadamente, yo ya no lo... Permítame. ¿Mal en darle todo? Yo ya no... Permítame. ¿Mal en darle todas sus necesidades? Yo ya no lo hago, pero sí le tengo un aprecio. También, en determinado momento, siento lástima por él, desafortunadamente. A lástima. Pues sí, porque veo... ¿Cómo crees? ¿Desde que ahora me tienes lástima? Me pregunto a él. Yo te tengo amor, yo te quiero mucho, tú me tienes lástima. No, 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 no. Lo ve como un amigo. De hecho, se van juntos al parque, se van juntos al cine. Pero René lo manda. Pero es tu pareja. ¿Y qué le dices tú al niño? ¿Qué le dices tú al niño que desapareció? ¿Cómo sabes que no? Porque tu hermana me ha dicho, tu hermana me ha dicho, el niño estaba desaparecido. Vamos a recibir, por favor, a René. Adelante. El ex de mi mujer debe de entender que él ya tuvo su oportunidad. Si a fin de cuentas no la aprovechó, ya es muy su bronca. Pero no debe de meterse ya, simple y sencillamente por una razón, porque estoy yo. Va y le está a cose y a cose y a cose y eso no se vale. Yo sí voy a proceder con él de una forma legal, porque ya estoy harto. Bienvenido, René. Antes de que proceda de una forma legal o como usted le quiera hacer, le tengo que informar lo que yo supongo que ya escuchó. Le presento al señor Rodolfo, expareja de Tere y padre de Simón, a quien ha visto desde los dos años como su padre. Una, no es acoso. ¿Usted sabía que Rodolfo le va a llevar dinero a Teresa? Teresa acepte ser ese dinero para la manutención del niño después de la pausa comercial, para que yo no lo tenga que interrumpir. Porque yo creo que si estamos destapando información importante, es honesto que el señor se entere que Teresa, pues, dice que la acosan, pero eso sí, cuando va el billete, extiende la mano. Voy a la pausa, señoras y señores. ¿Usted cómo resolvería este tema? ¿Qué haría si su expareja la sigue buscando, pero solamente es para entregarle el dinero? ¿Usted lo aceptaría o le diría, no, gracias, no te confundas? Regreso, no se vaya, los leo. ¿Cómo reaccionarías si la expareja de tu mujer le da dinero con la intención de regresar con ella? ¿Cuánto, no? ¿No es cierto? Pues, no sé, estaría muy, estaría extraño y hasta siento que es como algo de manipulación, ¿no? La accionaría de una manera calmada, lo único que le pediría es que ella piense las cosas, ella sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí, me molestaría. ¿Por qué me molestaría? Porque no tendría por qué recibir dinero. Pues sí, no tendría por qué recibir dinero, ¿no? A ver, Rocío, venía yo por una cosa. ¿Por qué? Venía precisamente para decir que este tipo... Se llama Rodolfo. Este tipo se llama René. Este tipo. Rodolfo. A fin de cuentas, el ojalatero. Tiene un nombre, señor. Su oficio también es contador público, ¿cierto? Así es, Rocío. Ok, tan honrado y tan honroso como el del señor. Por favor, respetémonos. Rodolfito. No, 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 no es Rodolfito, se llama Rodolfo. Rodolfo. Ok, gracias. Va a mi casa. Sí. Sí, está acosando a mi esposa. No, no está acosando a su esposa. Sí, digo... ¿No? Con el simple hecho de que va... ¿Usted ha estado ahí? Me lo ha comentado. Ok, no es verdad. Y precisamente me lo ha comentado Teresa. Ah. Sí. Teresa ha comentado lo que le conviene. No. Porque Teresa lo que hace es recibir dinero de parte de Rodolfo. Ese es el punto número dos, Rocío. Ah. Sí. No, es el uno. No, el primero es precisamente que Rodolfo, ¿verdad? Sí. Va ahí a mi casa. No le está acosando. Está buscando. Yo no la acoso, yo busco al niño, yo busco al niño. Esa es la situación, Rocío. Sí. Esa es la situación. Y ese es el primer punto porque a mí me pega como hombre. Pues sí, porque se vaya a enojarme. Y porque simple y sencillamente... Pues háblalo con su hijo. Con su hijo. Él no tiene la dignidad. No. Yo ya no había hablado con él. Yo ya no había hablado con él. Ojo, hay que tener dignidad para decir, no necesito dinero de tu parte porque no eres mi pareja, porque no eres el padre de mi hijo, porque yo ya tengo una nueva pareja. Para eso hay que tener dignidad, señor mío. No precisamente para estar inventando cosas. A ver, Rocío, si en este caso la mujer que está al lado mío, mi compañera de vida, ¿sí? ¿Ah, es su compañera de vida? Oye, no me llevas con ella. Disculpa. ¿Si duró seis con él? Ah, bueno. Pues ahora sí que él perdió su oportunidad. Ah, oportunidad. No, yo no estoy hablando ni siquiera que la recupere. Yo estoy diciendo, es su compañera de vida. O sea, usted, el proyecto que tiene con Teresas a largo plazo. Correcto. Habrá que preguntarse si Teresas tiene a largo plazo el proyecto con usted, porque según lo que hasta donde yo sé, Teresa, no estás actuando bien al estar recibiendo dinero por parte de Rodolfo, ¿o sí? Para mi punto de vista, en determinado momento, sí, porque él se iba tranquilo. Yo lo veía tranquilo. Pues me había también iba tranquilo porque sé que mi hijo está bien. A ver, Teresa, mira, si yo realmente, mira, no nos hagamos tontas, porque si ya al final del día tú ya trabajaste, ya dijiste que formaste un patrimonio con el papá de tu hijo y tiene cierto nivel de cultura, de educación o de conocimiento, no nos hagamos tontas, ¿sí? Si yo, mujer, soy acosada o alguien está insistiendo y se para afuera de la puerta de mi casa, señora, yo ni siquiera le digo a mi actual pareja, yo voy y levanto una denuncia y que las autoridades se encarguen. ¿Cierto o falso, Mario? Me duele el alma, pero yo no quiero volver a verte en mi vida. Por favor, a ver, escuchen, por favor, ¿sí? Eso es lo que se hace legalmente. Cuando una persona recurre a nuestro domicilio, que es nuestro lugar privado, en repetidas ocasiones con el fin de asediar por cualquier motivo, se solicitan unas medidas de protección, es decir, la famosa orden de restricción para que no se acerque o bien será detenido. Pero si durante este tiempo que ha sido reiterado, yo ya no lo he hecho, lo estoy consintiendo, entonces estoy aceptando que esta persona pueda reiteradamente venir a mi domicilio a cualquier cosa sin poner una denuncia, es decir, del primer día debí de haberlo hecho, no posteriormente. Entonces, si no lo he hecho... Pero por el respeto, por el amor que me tenía, yo por eso me tranquilizaba. Hay que respetar al señor porque es tu nueva pareja. Ahora, desde el primer momento no lo hice. Ok, se me fue, se me fue el avión. Ok, lo voy a hacer la segunda vez. No lo hice. Tres, no lo hice. ¿Qué cree? Le tengo una noticia. ¿La quiere? Sí. No haya acoso. No, porque tampoco la acoso. Entonces, digo, ¿cómo, cómo, cómo? Pues lo acaba de decir el abogado. Yo de hecho quería hablar con un abogado acabando esto. Y aquí está para servirle, para servirles a todos y cada uno de ustedes, pero para hacer bien las cosas. A ver, no voy a estar hablando con los jalateros, viendo acerca de mi situación sentimental. René, yo hablo con usted, con hojalateros, con electricistas, con plomeros, que mi padre era uno de ellos. Y no voy a permitir que se falten al respeto aquí. A ver, pero, a ver, ¿qué más falta de respeto puede haber que este tipo? La que le están dando a usted. La que le están dando a usted. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿qué más respeto? Porque, a ver, hablando de respeto, ¿qué tal le parece preguntarle a usted, yo, cuál es el respeto que usted se ha mostrado, primero a sí mismo, después al señor Rodolfo, y después a Teresa misma, y por qué no hasta Simón, cuando usted, con conocimiento de causa, inició una relación con Teresa, cuando Teresa todavía vivía con Rodolfo? Me lo contesta después de esta mención, porque la verdad sí estoy intrigada. Digo, vamos a hablar de respeto, pues vamos, o todos coludos, o todos rabones, ¿no? Sí, sí lo defendería, porque si lo está manipulando, sé que no son con buenas intenciones. Que no se dé cuenta que yo le digo, pero sí lo defendería, porque no es justo que se burlen así de una persona. Sí, porque hay que ser justos, y por eso ya somos la igualdad, tanto hombre como mujeres. Mi hermano perdió la cabeza por una mujer. Increíble, pero cierto. Cuando debe de estar conectado los dos órganos, uno de los más principales, los dos que es el cerebro y el corazón, de pronto se desconectan y comienzan a ser como que locuras, ¿no? A ver, René, ¿qué onda con ese respeto del que hablábamos? Que usted tiene mucho respeto. Teresa estaba en una relación, vivía con Rodolfo, cuando ustedes iniciaron. De hecho, duraron seis meses, más o menos, antes de que se fueran a vivir juntos. Exactamente. ¿Y dónde está el respeto? El respeto se da en el momento en que ella llega y me lo dice, ¿sabes qué? Yo ya no tengo nada con él, ¿sí? Ya no tenemos... Pero vivía con él. Sí, pero me está ya faltando el respeto. O sea, que se lo pueden hacer a usted. No, no es... ¿Cómo no? No es la ley del talión. No, ¿no? ¿Quién dice que no? Yo lo digo. ¿Pues los libros dicen otra cosa o no, Adriana? Sí, mira, aquí vemos una historia llena de dobles mensajes. O sea, de pronto, cuando se trata de mí, yo pido una cosa, cuando se trata del otro, pido otra. Pero la verdad es que también esta relación empezó a través de un engaño. Entonces, si bien ahí también hay muchas cuestiones que se tienen que aterrizar, porque ahorita ya está contigo, pero sí hubo un caso, bueno, a lo que yo estoy escuchando de infidelidad de parte de tu actual pareja. Entonces, también es una falta de respeto, en este caso, para Rodolfo, cuando ellos todavía tenían un vínculo y lo que no ha podido hacer Teresa es poner límites claros, que es lo que Rocío desde un inicio lo está comentando, porque eso daría mucha posibilidad de poder un orden a todas estas cuestiones. Límites precisos, límites claros, porque los dobles mensajes son enloquecedores, Rocío. Totalmente, y además creo yo que no se merece ningún ser humano, sea contador público, sea ojalatero, sea periodista, sea comunicadora, sea psicólogo, abogado, quien sea. O sea, no nos merecemos este tipo de tratos inhumanos. Hay que jugar derecho las cartas. A ver, René, si la relación no funcionó, no me digas no funcionó. Bueno, a ver, Teresa, me interesas mucho, yo quiero una relación en serio contigo. ¿Qué te parece si arreglas tus asuntos y una vez que los arregles, hablamos? ¿Qué es lo que yo haría? Así lo hice, Rocío. Ah, caray, ¿cómo empezaron a andar desde seis meses atrás? A ver, a ver, Teresa me lo dijo. ¿Sabes qué? Ya estoy empezando a juntar mis cosas. ¿Sabes qué? ¿Ya tardó seis meses en juntar las cosas? ¿Tenía muchas? Pues, no es el que tenga mucho o poca, sino que obviamente ella tenía el temor de que este Rodolfo, ¿verdad? ¿Rodolfo? Sí, cometiera alguna barbaridad, que a fin de cuentas lo iba a hacer y lo hablaron hace unos minutos. ¿Sí? Ese es parte del punto uno que yo quería hablar contigo. Ah, ¿y el punto dos, el dinero? El punto dos, que me sorprende, que si yo estoy pagando viajes, si yo estoy pagando comidas, si yo estoy pagando sobre todo la colegiatura de Simón. No, la colegiatura yo la pago, yo la pago. ¿Por qué yo le sigo pagando el dinero? Ahora yo resulta en esa situación. Pues hay doble colegiatura. Pero yo te lo daba, yo te lo daba. Teresa, Teresa, ¿le estás haciendo alguna alcancía, algún ahorro a Simón? Porque sería padre. De hecho, sí tengo parte del dinero. La gran mayoría del dinero que me ha dado él... Pero si yo te doy, es lo que no entiendo. Pues es que es lo que... A ver, mi amor. Es lo que yo le comento a él. Yo realmente lo recibía porque él me decía, es que por favor, recíbemelo si quiera. Sí, me lo recibía bien y ahí estaba. Necesito saber que soy útil cuando menos para mi niño y cosas por el estilo. Porque lo necesita mi niño. Porque yo le decía que no era su niño. Es mi hijo, es mi hijo. Pero ¿por qué le dijiste que te acosaba y no le dijiste lo del dinero? A ver, yo... Hace cuatro meses nos fuimos a Cancún. Sí. ¿Y todo lo pagué yo? ¿Sí? Es... Es lo que... O sea, ni para un imán. Ni para un imán. O sea... Que le dio dinero para pasear. Por eso. Sí, sí. O sea, le digo, tampoco me digas de ese modo, no sé, porque obviamente... No, sí, lo está diciendo él. Me dijiste, voy a ir. Lo está diciendo él. A ver, ahí voy. A ver, Rodolfo. Para que vista. ¿Le dio dinero para ese viaje a Cancún? Sí, sí. No le di mucho, le di poco, pero sí para... Por eso. Sí, dinero es dinero. No importa cuánto le haya dado. O sea, aquí el punto es, este... Yo, obviamente, como te digo, yo venía a un punto. Y ese fue el primer punto al que hablé contigo. No, pues ya vamos como en el cuarto, ¿no? Pero en el segundo, o sea, decir... Sí. Que obviamente le ha costado al señor Rodolfo... Sí. Las cosas. Sí. Cuando a mí también me han costado, ahí es donde no... Y entonces, ¿dónde estará el error? Porque yo ya no he entendido dónde están los puntos. Ya hay demasiadas puntadas, ya parece la Maya Stitch, ¿no? O sea, ya le doy y por más que le hallo, pues ya son muchos puntos, ¿no? Y a propósito de puntos, hay más puntos. Los que trae Aide. Aide es la hermana de Teresa, quien también dice que hay muchas cosas que Teresa no ha dicho. Yo no sé qué relación guarden ellas dos, pero mi obligación es presentar todas las partes. Y vamos a presentar a Aide. Adelante. Mi hermana es una egoísta. No piensa en Rodolfo ni en su niño. Solamente piensa en su bienestar y en el dinero. El niño se la pasa preguntando por Rodolfo. Él lo ve como su padre. ¿Conoce a Jorge? Sí. Ok. ¿Qué es lo que tiene que decir mi hermana Aide? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vengo a desenmascarar a mi hermana. Ella es una vividora. Realmente es una vividora. Ella solamente le interesa el dinero de los hombres. Es mi hermana y la quiero mucho. ¿Hombres? ¿Sí? ¿Muchos? Sí, ha tenido varias parejas. Comenzando por el papá del hijo. Del niño. ¿Es verdadera la historia esa de que le quitó todo? Sí, sí, es verdad. Ajá. Y de ahí ella empezó a... ¿Cómo a vengarse? A vengarse de los hombres. Exactamente fue así. ¿Y cuánto lleva, además de Rodolfo y de René? Ha tenido aventurillas. ¿Aventurillas? Sí. O sea, entre Rodolfo y René ha tenido aventuras. Así es. Y andando con René ha tenido otras aventuras también. Sí. René, ¿estás escuchando? Mira, no lo estoy escuchando y por una cosa, Rocío. Lo que sucede es que ella siempre le ha tenido envidia a su hermana. Aide, ¿tiene problemas para los nombres? No, no es que tenga problemas para los nombres. Ah, es que se llama Aide. Aide. Sí. Sí. Siempre ha tenido envidia de Teresa. De verdad. Sí. No, yo no creo. Lo que dice Aide es que entre Rodolfo y usted, Teresa ha andado con otras personas, que incluyendo la relación que tienes, Teresa, con René, tú ya tienes otras relaciones con otros hombres. No, jamás. No, jamás. Bueno, después de esta pausa comercial, me dices de que a qué se está refiriendo Aide y Aide me vas diciendo cuál es la relación que sostiene ahora Teresa y con quién, además de con René, porque ahora ya vive con René. Sí. ¿Y con quién más anda Teresa? Pues después de esta pausa comercial, porque digo, Dios mío, no se valdría. Dice Aide, y no lo escucharon, no lo escuchó al menos René, que a raíz de lo que sucedió con el papá de su hijo, como que Teresa la agarró contra los hombres y que ahora solamente los ve como para sacarles dinero, pero es una venganza como bastante absurda y arriesgada y bastante poco inteligente. ¿No le parece público? Leo sus opiniones, voy a la pausa comercial y regreso. Mi hermano perdió la cabeza por una mujer. Ese es el tema. Bueno, Aide, ¿quiénes son esas personas o de qué hombre estamos hablando? Hay uno, varios, que además de René, en la vida de Tere, ahorita. Ahorita, actualmente no, Rocío, pero anteriormente cuando estaba con Rodolfo, yo veía cuando iban por ella en un carro, en otro carro. Antes de René, pero ahorita con René ya se ha calmado. También ya me dijo mi sobrino que también la vio subiéndose en un carro. A ver, Teresa. A ver, Aide, deme a la cara. ¿Tú supiste lo que yo sufrí, lo que yo batallé, que me dejaron prácticamente en la calle? ¿Conoces a él? No, 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 te comenté la relación con él, te comenté de René, jamás he tenido a alguien más. Sí, no se ha tenido. No se vale que hagas ese tipo de cosas. ¿Me tienes envidia o qué? Teresa, no se vale, por favor, no creo que tenga... A ver, aunque yo te veo a los ojos a ti y te pregunto a los ojos, ¿qué de cierto hay de que ya, sosteniendo una relación con René y viviendo con él, te acaban de ver bajar del carro de alguien desconocido o de un hombre y que te vio tu sobrino? ¿Por qué me cambiaste la mirada? No es cierto, no, no es cierto. ¿Por qué me cambiaste la mirada? Es que me da mucho coraje con ella. ¿Por qué me cambiaste la mirada? Yo te estoy viendo a los ojos, tú me la cambiaste. No, pero es que me da coraje. ¿Quién es esa persona? No hay nadie más, no hay nadie más. ¿Sabes que no te creo? ¿Sabes qué, este Rocío tal vez fue lo que yo la creí? No te creo, pero te voy a decir algo. Al final del día, Teresa, tú te vas a regresar a tu casa. Y es tu conciencia y no la mía. Claro. Y si estás jugando con seres humanos y hombres buenos, eso es lo que no se vale. Tú sabes todo lo que he sufrido. ¿Por qué me lo haces? Digo, Miguel, Mario. Y dale, Coe. De verdad que no. A ver, por favor, Mario. Es dos, sí, pero alguien más no. ¿Podría estar incurriendo en algún delito, Teresa? No sé, se me ocurre la palabra fraude. Sí, Rocío. ¿Al estar viviendo o sacando dinero, provecho económico de los demás? Aquí vamos a dividir en dos. Primero, la promiscuidad no es ningún delito. Entonces, en caso de que estuviera con varios, no existe ningún tipo de delito. A menos que estuviera casada, sería bigamia. Sí. Pero... Pero tampoco es penada. Sí, la bigamia sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Otra vez? Sí, si tú te casas con dos personas, es un delito porque... Ah, casada, pero no la infidelidad. La infidelidad no. Ahora, vamos a este supuesto. Si solo fuera una persona de quien está recibiendo dinero, en el caso de Rodolfo, que lo recibe como una donación o una aportación para lo que sea, no habría ningún problema. Sin embargo, aquí tenemos una conducta repetitiva y típica. Entonces, está usando, está haciéndose de un lucro, aprovechándose el error de más personas y teniendo un beneficio. Eso se le conoce como fraude. Ok. Pero no es cierto. ¿Y podría denunciar quién? ¿De verdad que no es cierto? ¿Podría denunciar quién? ¿Jorge? Cualquiera de ellos, ¿sí? Jorge, Rodolfo, René, quien sea. O Jorge, que ya se enteró del delito. Yo creo que yo, porque mi hermano no creo. Ok. ¿Por qué? La deba defender. ¿Por qué dices eso? No es verdad. Adriana. Pues mira, a mí me preocupa que finalmente todos los que están aquí presentes, Jorge, estás defendiendo a tu hermano, porque tu hermano ya creció. Sí es el hermano menor, pero ya es un hombre hecho y derecho. A mí me preocuparía más ayudarlo en otro sentido que estarte peleando con los demás. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Porque hay cosas que no están en tus manos. Y hay que también soltarlas porque tú también te vas a acabar mal, tú también te estás enfermando de odio, de coraje y de una serie de emociones que no te tocan. Porque esta es tu vida y esa es la vida de él. Y él tiene también, yo lo veo a él siempre en una negación. Todos aquí estamos discutiendo y él justifica constantemente lo que él hace en nombre del amor. Entonces ahí sí hay que hacer una evaluación tanto psicológica como médica para saber qué está pasando con él. Urgente, porque ya tuviste un intento de suicidio. Pero no se logró porque no había balas en la pistola. Y ni quiero que lo vuelvas a intentar, por eso es que te queremos ofrecer... Ya me la he quitado. Qué bueno, qué bueno. Pero yo no quiero ni siquiera que recurras a otro tipo de ideas. Mi pregunta contigo es, ¿estás dispuesto a recibir ayuda? ¿A ir a terapia? Pues como estoy viendo la situación ahorita con Teresa y lo que estoy escuchando, porque tampoco había escuchado tanto, pues yo creo que sí estaría un poco dispuesto, un poco todavía. ¿Un poco? Un poco. ¿Por qué un poco? Porque me niego a alejarme de ella. No quiero, no sé, siento que es el amor de mi vida y no quiero. No sabes, a ver, ¿cómo sabes si es el amor de tu vida si ni siquiera has conocido más posibilidades en tu vida? Lo intenté. Eso yo... Y ya acabó tu vida. Yo le he presentado a mujeres, pero no te van a acabar. Pues entonces hay que seguir adelante. Yo creo que tienes que recibir terapia y después abrirte a la posibilidad de conocer a otras personas. Deben haber seres humanos buenos que te acepten y además, ¿quién no va a aceptar un hombre trabajador, un hombre en tron, un hombre dispuesto a enamorarse? ¿Cómo yo? ¿Eso por qué no lo dicen? O sea, a mí sí me atacan y eso no lo dicen, ¿no? ¿Quién te ha atacado? A ver, dime. ¿Quién te ha atacado? ¿Quién me está atacando? Ya ahorita, mira, a ver. ¿Quién te ha atacado? ¿Quién te ha atacado? Por favor. A ver, nadie te ha atacado. Ahorita lo que va a suceder es que el señor sí va a levantar una denuncia en contra tuya por fraude. Por el dinero que has recibido y porque tú misma has admitido que has recibido ese dinero. Yo ya no quiero saber nada de ti tampoco. No, yo tampoco de ti, ¿eh? ¡Ah, caray! Digo, ya después de todo lo que me estoy enterando... Adelante. O sea, digo, ya no quiero saber nada de nadie, ni de mi hermana. Ya lo dijo el abogado. O sea, no es posible que me hagas eso. ¿Sabes qué? Muy enamorado. No es posible que me hagas eso. Digo, si a ti también te dicen, ¿sabes qué? Estás tú dando, dando y dando. Y a fin de cuentas sale, por ejemplo, su hermana diciendo, es que viene de un coche, pues, o de otro coche y vienen y todo. Pues, mejor así. Y mira, ¿sabes qué? ¿Y le crees? Me evito yo la pena de tenerla que ir a denunciar. ¿Y le crees? Y pienso yo, mejor ser un buen donador. A ver, René, ¿le crees? A ver, todo lo que te he dado, prefiero donártelo. No tengo nada que hacer aquí ya más. Como una donación que quede y hasta ahí. No se vale que hagan ese tipo de cosas. O sea, siempre la víctima. ¿Qué tipo de cosas? O sea, él, su hermano le presenta amistades a chicas para que salgan. No, no, no. ¿Tú? A ver, Teresa. A ver, Teresa. Y él dice que ya no me creo. A ver, Teresa. A ver, Teresa. No se vale que juegues con las personas. No se vale que no te enfoques en lo que debería ser prioridad en tu vida, que es tu hijo Simón. Es lo que no se vale. Por eso me voy a enfocar en él. No se vale que sigues engañando a las personas. Si te sientes agredida porque legalmente te pueden demandar por fraude, pues, Teresa, qué pena. Pero aquí se hace lo que la ley dice y no lo que nos viene en gana. Ahora, si quieres seguir engañando a personas y las personas se van a seguir dejando, es su rollo. Pero si el señor dice, ya no quiero nada con ella. Si el señor dice, yo voy a recibir terapia y tú te quedas sola, Teresa es tu responsabilidad. Sí, Rocío. Es tu responsabilidad. Tengo más de 50 mil pesos en 20 días que estuvimos en Cancún. Y para saber cuánto le ha de verdad dado el señor Rodolfo. Sí quebró hasta un taller de Ojalá Terri. No, 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 no. Comenta que yo le tengo envidia. ¿Usted cree que yo le voy a tener envidia por la vida que lleva? Pues no creo. Si tú no haces lo mismo, ¿qué envidia puedas tener? Yo soy comerciante y me dedico a mantener a mis hijos sin la necesidad de un hombre. Gracias a Dios, no tienes que extender la mano. Así es. Y digo, y quienes le extienden está bien, siempre y cuando sean honestas y sean fieles y demás, ¿no? Gracias por haber venido, señores. Pues dense su lugar, ¿no? Y obviamente... Gracias. No, no te voy a dejar nada, es mi hijo. Gracias de qué? ¿Perdón? Que le deje ver a su hijo. Ojalá puedas de verdad también asistir a terapia psicológica. Te mereces tener una mejor vida. Te mereces estar bien con tu hijo. Quizá no por un hombre, por ti, por tu misma capacidad de poder producir algo bueno. También te lo mereces. Ve a terapia. Lo voy a hacer. ¿Quieres decir algo más? Sí, claro, muy importante y sobre todo para que todos lo sepan, la línea de la vida, hay que hablar sobre todo para darle la medida de protección a Rodolfo, para que no vaya a intentar otra vez quitarse la vida. Hay medidas nacionales para proteger a personas que se quieren quitar la vida y no atenten contra las demás esferas sociales. Así es. Jorge, contamos contigo para poder llevar a terapia a Rodolfo y bueno, lo pertinente que se tenga que hacer legalmente, cuentan también con nosotros absolutamente todos. Mucho gusto en haberlos conocido y ahora sí que la decisión que ustedes tomen es la decisión que ustedes tomen, pero muchas veces los teatros se caen, ¿verdad? Y se caen porque están sostenidos simplemente con palillos. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Hasta mañana. ¡Gracias!